Música Buen día viajeros Este vídeo sirve como presentación para mi canal Para este canal se llama Siente el Mundo ¿Por qué siente el mundo? Porque siempre considero una persona Que se mueve mucho por los sentimientos Por lo que tengo ganas de hacer Por lo que vuelo, por lo que veo Me gusta cuando viajo Sentirme dentro de la cultura Dentro del país en el que estoy Probando la comida allí Hablando con la gente allí Fijándome los olores Sintiendo lo vayas Entonces un poco Creo que ese es el título que Definía un poco mi manera de viajar De ver el mundo Bien, pues en este canal Llego dando vídeos Un montón de viajes anteriores A los que he hecho Todos mis anteriores años Como Los que Los futuros viajes Que vengan por delante Creo que Adecuado Para Para vosotros ¿No? Para lo que yo quiero enseñaros y mostraros Y Y bien Pues Este canal Sobre todo Lo he abierto Lo he creado Porque mucha gente Lo ha dicho Lo ha recomendado De un anteriores Que hay un canal Por motivos Siempre he podido viajar Mucho Tanto por familia Como Compañeros de Carreras O Con tus compañeros De grupos ¿No? De grupos De los que toco O Sobre todo Por trabajo Y A raíz de todos estos viajes Muchos amigos Conocidos Me han dicho siempre Amar Tienes que creer De ir por un canal Donde expliques Todas las historias Que te pasan Por el pasado Historia Bueno Para escribir libros Y lo que quieras Entonces Mira pues Aprovechando Este punto ¿No? En el que Por fin Voy a hacer Mi primera vuelta Al mundo Pues He dicho ¿Por qué? Voy a intentar Crearme Crear este canal Y poder Enseñaros A todos vosotros Como vivo yo Como he vivido yo Como me preparo yo A los viajes Que siento yo Otros viajes ¿No? Que Tienes acciones Tengo Y Bueno Pues Por qué no Animaros A todos vosotros Que intentéis Siempre Viajar Todo lo que podáis Sea A Tailandia Sea La linda punta Del mundo Sea A 5km De vuestra casa Pero Yo os recomiendo Siempre Salid de vuestra zona De confort De vuestro sofá De vuestro piso Y Salid a vivir Mundo A ver Mundo Que me aprenderéis Muchísimas cosas Donde aprenderéis Cosas buenas Y cosas malas Por supuesto Pero Que a la fin Os harán crecer Como personas Y Aparte de eso Os darán Un montón de experiencias De vivencias Que poder contar Y compartir No con Vuestros Amigos Familiares Bigoteos ¿Por qué no? La idea del canal Es que se distribuya Por países O viajes Generales Depende Por como en este caso Primera vuelta Al momento Y allí Subiendo Cada día Un daily Un capítulo De lo que ha sido Este viaje Y en los viajes Anteriores Que he hecho Pues Tengo que dar Un video Resumen Sobre esos viajes De encima Subir algún video Con sus curiosidades Con Con trucos Para viajar Barato Porque viajar No es caro O sea Se puede Si puede ser caro Depende De un poco Montes Pero si Organizas bien No está Claro Viajar No está Claro Vale Entonces Muchos amigos También Muchos conocidos Muchas gracias Por eso Por los fruquillos Y yo Voy buscando Y informándome He encontrado Y que Bueno Es bueno Porque no Canterirlo A tus conocidos Entonces pues Intentare Resultado A sarcomprestear Por lo que ha sido Que he recuperado A lo largo de los años Por internet Y tal Pues O experiencias propias Resumirlo En algunos Vídeos En los que hable Pues ya sea De grupos Para juntar Polos baratos Grupos Para Hoteles Baratos O Otros mismos Si queréis Alguna cosa En concreto Podéis Estir Comentando Y los comentarios Del canal Podéis Contactar Vía Facebook Vía Twitter Vía Instagram Vía correo Como queráis Y podéis preguntarme Lo que Decidéis Lo que queráis saber Y irte a ayudar Con lo que pueda Vale Así que No dejéis de viajar Bye bye No dejéis de viajar